Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez y aquí damos inicio. Escuela Secundaria obtiene por tercera ocasión premio Somos el Cambio. Por tercer año consecutivo, la secundaria general número 13, profesor Heriberto Huerta Luna, obtiene el premio nacional Somos el Cambio. En las dos ediciones anteriores de este programa Somos el Cambio, el plantel logró mejoras significativas en su infraestructura, tanto en mejoras como en la construcción de nuevos espacios, algunos de ellos con material reciclado, como los espacios de lectura al aire libre y otros de ajedrez. Para esta ocasión, el proyecto tiene que ver con soñar, pensar, imaginar y compartir el acondicionamiento de espacios tecnológicos en el plantel. Escuela Primaria incorpora en programa de inclusión educativa colaboración con CRIT. La Escuela Primaria José La Fontaine de Hermosillo es el plantel piloto para la implementación del proyecto CRIT en tu escuela. A partir de noviembre de 2022, una vez al mes, personal de CRIT Sonora llevan a niños en proceso de rehabilitación para que convivan socialmente con niños de ese plantel y se integren a clases regulares, propiciando así oportunidades de una educación inclusiva. Lo anterior en el marco del trabajo con valores como la solidaridad y la empatía por medios de actividades lúdicas. Se llevó a cabo entrega de becas oportunidades. En el marco de la entrega de becas Sonora de Oportunidades para estudiantes de educación básica y universitarios, el gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó el decreto para que el programa de becas sea un derecho constitucional para las niñas, niños y jóvenes sonorenses. En esta ocasión, la entrega de estas becas es para el primer semestre de universidades, beneficiando a 6.300 estudiantes, con una inversión de más de 24 millones de pesos. También se entregaron 3.000 becas para estudiantes de primaria y secundaria. Por primera vez, el gobierno del estado otorgue estímulos económicos a estudiantes de educación superior. Los estudiantes en esta ocasión recibirán un retroactivo de 5.000, 7.500 o 10.000 pesos, dependiendo de la situación de cada estudiante. A finales de julio, se abrirá la convocatoria para la entrega de becas del segundo semestre del año para universitarios. Se espera que el pago ya pueda ser mensual de 1.000, 1.500 y 2.000 pesos. Se entrega reconocimientos de validez oficial de estudio a instituciones de educación superior. Luego de analizar y validar solicitudes para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudio, se llevó a cabo la entrega de cinco resoluciones que avalan el otorgamiento de ocho reconocimientos a instituciones de educación superior. Estas instituciones fueron Universidad Unilíder, Universidad Interamericana de Guaymas, Alerce, Formación Integral, Instituto de Mediación de México y Universidad Amagi. En lo que va de 2023, se han otorgado 25 reconocimientos de validez oficial de estudios a 12 instituciones de educación superior que han cumplido con la normatividad vigente. El año nuevo serie significa el inicio de un nuevo ciclo que celebran con diferentes rituales a los que incluyen juegos y cantos en los que se agradece a la madre tierra sus bondades y se pide por la renovación de la fertilidad, la productividad y la abundancia que llega con la temporada de lluvias. Sus canciones y relatos giran en torno al mar, los tiburones, las tortugas marinas, ballenas, mostrando respeto y agradecimiento a la vida silvestre que los rodea. El territorio de la nación Comcac, o Ceri, se ubica dentro del gran desierto de Altar, uniéndose al mar de Cortés en las localidades de Punta Chueca y Desemboque, además de la reserva ecológica de la isla del tiburón. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez.